Jon, a ver, el líder, lleváis dos semanas sin jugar y encima os toca jugar contra el líder, ¿con qué ganas vais? Imagino que después de tanto tiempo sin jugar, con ganas de reencontrarse con la actividad, hay un partido chulo, ¿no? Sí, está claro que por circunstancias y obviamente, pues, como digo, en esta circunstancia lo deportivo pasa a un segundo plano, pero sí que teníamos esas ganas de competir ya la semana pasada por la dinámica que llevamos, por cómo nos sentimos y pues ahora tenemos otra oportunidad aún de más calibre en casa del líder, en su casa, pero bueno, lo afrontamos con ilusión de ir a por los tres puntos sabiendo que si lo hacemos podemos dar un golpe sobre la mesa y mirar la temporada desde otro pismo. ¿Miráis el liderato? Una vez que estáis ahí, que lo habéis tenido dos veces ahí a tiro de piedra, ¿lo estáis mirando seriamente o es una cosa que de momento a vosotros nos importa? Sí, yo creo que desde principio de temporada, ya no solo estas semanas, el mensaje que se ha transmitido ha sido de ilusión, de poner un nivel de exigencia muy alto y en ese nivel de exigencia entra a codearse con los mejores y para eso hay que estar en el liderato, en la parte alta de la clasificación. Fuera de casa, salvo el partido de Ibiza en Camp Mises, la verdad es que estáis bastante bien, ¿no? Y que bueno, pues estáis poniendo un resultado, no sé si un poco, es afianzar un poco esa dinámica fuera de casa, mejorarla si puede ser, ¿no? Sí, sí, como dices, quitando quizá ese partido en el que no nos encontramos del todo cómodos, en el resto hemos podido competir de tú a tú a los equipos, que ya sabemos que fuera de casa suele costar un poco más, pero yo creo que tanto en Fuenlabrada como sobre todo este último partido en Mérida tuvimos fases muy buenas de juego, siendo protagonistas, demostrando que aún jugando fuera de casa somos un equipo grande y que vamos a por la victoria. ¿Cómo se le puede echar mano a este Betis Deportivo? Que sorprendentemente, pues está líder, más un equipo que viene de segunda federación, ¿no? O sea que, bueno, sorprende su posición y sorprende que esté ahí arriba y que sea actualmente el líder de la competición, pero bueno, si sumas más que los demás está claro que va a estar hacia arriba, ¿no? Sí, al final sabemos de su potencial, pero creo que una de las claves va a pasar por tener personalidad, por, como te digo, ir a por la victoria, quitarles el balón, tener cuidado con ellos porque sabemos que tienen sus armas, que son gente rápida, física, con calidad, que transita muy bien, pero yo creo que si hacemos nuestro juego, si llegamos al partido donde nosotros nos queremos y somos protagonistas, pues las opciones serán reales. Tú que has pasado por un filial de un equipo importante, un equipo de primera división, ¿cómo ves o cómo crees que es o cómo se puede decir que es este Betis Deportivo? ¿Es el tipo de la escuela andaluza que todos conocemos? Sí, sí, por lo que hemos visto y por lo que hemos podido ver durante estas jornadas, lo que te digo, es un equipo con calidad, que combina muy bien, a la vez es física, gente de arriba con talento que tiene mucho dinamismo, este fútbol moderno de hoy en día de transiciones rápidas, pero bueno, también al final, pues eso sabes que por otro lado suelen compensar y es verdad que podemos aprovechar quizá esas debilidades defensivas que puedan tener o si conseguimos también quitarles el balón, seguramente, pues ahí nuestras opciones aumentarán. Joan, este partido después del palón, ¿cómo se puede venir? ¿Cómo Cristos ha podido afectar el palón después de una semana de su jugar? Sí, lo que decía antes, que obviamente es un palón justificado y lo deportivo pasa a un segundo plano, pero sí que nos pillaba en un momento en el que nos apetecía competir, que lo comentábamos, que queríamos jugar, que queríamos que el partido llegase lo antes posible porque nos sentimos con esa buena sintonía, con ese buen feeling de ver que estamos haciendo las cosas muy bien, que estamos creciendo y nos pillaba justo en ese momento de crecimiento en el que jugar yo creo que nos venía bien y nos podía haber servido en casa además contra el Villarreal para dar un golpe sobre la mesa y demostrar que estamos ahí. Durante las 10-11 jornadas que se han disputado a lo largo de la temporada se ha visto claramente que los minutos finales son tremendos. En todas las jornadas hay equipos que ganan o que pierden en esos últimos minutos. El último partido os tocó a vosotros sufrir eso en contra. ¿Se aprende? Porque al final eso todavía no se había ocurrido a vosotros. Sí, al final esta liga cada vez está demostrando más una igualdad entre todos los equipos que cualquiera puede ganar a cualquiera, cualquiera puede puntuar en cualquier campo y se está demostrando que tener una plantilla amplia donde el que entre en las segundas partes aporte está siendo de vital importancia, donde nosotros mismos, como bien dices, lo hemos podido sufrir positivamente o aprovechar positivamente en otras instancias y quizá en esta última jornada se dio del revés. Así que nos tiene que servir para darnos cuenta que esos minutos finales son vitales y entre quien entre o el que se mantenga en el campo pues que va a ser el final el que pueda decidir la balanza para un lado o para otro. Decía a mí que hemos estado en un filial. Ahora vais a tener tres consecutivos y los tres en una semana. ¿Cómo se afronta eso? ¿Igual o diferente a si fueran equipos como clubes o algo? Si te digo la verdad no nos hemos puesto ni a plantear todavía lo que viene después porque entre que es muy reciente y al final nos pilla con este partido ya muy encima no nos hemos puesto a plantear eso, pero bueno, yo creo que no debería de cambiar nada realmente el rival contra el que juegas. Al final nosotros sabemos lo que tenemos que hacer además aprovechando esos partidos seguidos que tenemos en casa donde somos fuertes y el rival debe de ser algo anecdótico porque nosotros sabemos lo que tenemos que hacer en casa y así lo estamos demostrando. Luego en casa vais a lanzar tres partidos consecutivos que se da en Villarreal, Sevilla y Ceuta. Todo eso en el mes de noviembre. ¿Hasta qué punto crees que puede ser que la veste? Que es para dar un golpe muy grande encima delante. No sé si determinante obviamente no lo es porque ya se ha visto históricamente que en esta liga que un mes bueno te hace plantarte ahí arriba y un mes malo te hace generar dudas o hacer bajar bastante las posiciones pero como bien dices, sobre todo normalmente llegar a esa Navidad en esa parte alta pues suele ser síntoma de que las cosas se están haciendo bien y suele ser un empujón fuerte para la segunda vuelta, para dar un pasito más, subir un escalón y lograr pues las metas, los objetivos que se propongan. John, te quería preguntar por ti. ¿Cómo ves tu temporada? Porque todavía no hemos visto al John que todos esperábamos, no sé si tú opinas lo mismo. ¿Cómo ves hasta ahora tu temporada y qué expectativas tienes a mí del partido a partir de ahora? Sí, obviamente está claro que no estoy participando quizá todo lo esperado, el rendimiento no está siendo todo lo bueno que se espera uno cuando en general ficha por un nuevo equipo y se piensa o se cree que puede ser su año, de ser importante, pero bueno, al final yo creo que también pues algunos necesitan más, otros menos necesitan esa fase también de adaptación, de hacerse un poco a lo que pide el equipo, el entrenador en este caso, en general un poco y creo que pues estas dos últimas semanas ya sí que me estoy sintiendo mejor, estoy dando un paso enfrente y espero poder aprovechar pues estas oportunidades de las últimas semanas para poder mejorar, afianzarme y demostrar lo que soy capaz.